Quiero agradecer también por la invitación y saludando a todos los ciudadanos de Puerto Machalilla por esta festividad que realmente se viene realizando año a año. Nosotros nos sentimos contentos de estar acá presentes. Una vez más felicitando a cada uno de los ciudadanos que viven acá en Machalilla. También por esta festividad que se la viene realizando como los apóstolos Pedro y Pablo. De esa forma comprometida en la parte religiosa. Usted ha identificado como sector pesquero. ¿Se identifican también los santos patrones? Desde luego que sí. Nosotros los identificamos como los apóstolos San Pedro y San Pablo. Son los que de una u otra manera el sector pesquero tiene su fe puesta en los santos apóstolos. Más allá como concejal estamos acá gracias a la invitación del comité central de las festividades de San Pedro y San Pablo y cumpliendo con esa invitación estamos acá en Machalilla rindiendo la homenaje a las festividades patronales. La particularidad de estas festividades tan tradicionales declarado patrimonio inmaterial del Estado ecuatoriano. ¿Eso fortalece lo que tenemos acá en nuestra zona? Principalmente en el cantón de Puerto López. Claro que sí y esa declaratoria justamente fortalece la festividad y más allá de la festividad es la cultura mismo que cada año se viene dando acá en Machalilla. No son la Machalilla, son todos los puertos pesqueros del país. Y cada festividad es patronal, justamente hay que fortalecerla para que eso más bien no decaiga, sino que para goce de la misma y de las futuras generaciones para alegarle esa festividad. ¿Eso fortalece lo que tiene identificado hacia los santos patronos es lo que ayuda también al pescador, a la gente? Claro que sí, sin duda. El pescador lo lleva adentro, lo lleva en la sangre incluso, de venerar a sus santos patronos que son, que prácticamente les ayudan en la pesca, en la producción y todo lo demás. Y nada más que rendir los venajes a los santos patronos justamente. En estos tres días, cuatro días van a visitar a los palacios a saborear el tradicional llamado, ¿no? Claro que sí, ahí vamos a estar, no le digo cumpliendo la invitación del comité central, aquí vamos a estar en Machalilla disfrutando de las festividades patronales de San Pedro y San Pablo. ¡Gracias! ¡Gracias!